¿Tus herramientas? Unos regalitos. Llevo tiempo deseando animar un poco la fiesta, como decimos los americanos. Sam, ¿eres americano? Ya. Mi padre sirvió en los Navy Seals. Yo nací cuando estaba destinado en Texas, pero luego lo enviaron a Alemania. Ah, tío Sam. Ahora lo pillo. Justo. Uno de los padres fundadores, creo. Deberías mirarlo en Internet. Otro día. Encendamos las velas de esta tarta. Ve hasta los viejos depósitos. Te cubriré con el calibre 50. ¡Blitzkrieg! ¡Ah! ¡Qué jodanza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es el negro más fuerte! ¡Eso no me ha detalle! ¡Ah! 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 ¡Esta vez! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gragata! ¡Gracias por ver el video! ¡Parad 거ado de kendú! ¡Apertóabilities! ¡Fbergilte! ¡Vamos! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Prepárate para otra bomba! ¡Hay demasiados depósitos, joder! ¡Vuela cuando te diviertes! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío, eso! ¡Seremos superioridad táctica! ¡Ríndete! ¡No haces, hermanos! ¡Cubríos y apartaste mi camino, por favor! ¡Amaras por eso! ¡Abró poquito! ¡Ah! ¡Abró poquito! ¡Legada! ¡Papelito! ¡A cubierto! ¡Todo listo! ¡El tiempo vuela cuando te diviertes! ¡Una más! ¡A la ametralladora! ¡Voy a entrar! ¡A la ametralladora! ¡A la ametralladora! ¡A la ametralladora! ¡Qué... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rayleigh, a la pista de despegue, ya. ¡¿Pueden acabar conmigo?! ¡Ataco a Nena! ¡Disparando al mortero! ¡Está muriendo! ¡Ah! ¡Inspertados! ¡Encontrata al responsable! ¡Ahí viene un...! ¡Está cubierto! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Rainy estará en uno de esos edificios! ¡Eh! 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 ¡Qué ha pasado, amor! ¡Que no te escapen! ¡Socorro! ¡Oh, gracias! ¡Lo conseguí! Gracias a Dios. No sabía si vendrías. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pare! ¡Sígueme! Pensaba que no volvería a verte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pare! ¡No! ¡Mierda, joder! ¡Mierda, joder! ¿Pilotas helicópteros? ¡No! ¡Pero tienes licencia de vuelo! ¡Sí, para pilotar aviones! ¡Pues vas a tener que aprender! ¡Qué mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a morir, joder, tío! ¡Se acabó! ¡Vamos a morir! ¡Sigue pilotando! ¡Vale! 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 ¡No sé qué hacer con esto, tío! ¡Usta la fuerza! ¡No! ¡Gracias! ¿Quieres probar? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Le estoy pillando el truco a esto! ¡Tocado y hundido! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Están en los tejados! ¡Unos tíos en el puente! ¡Sí! ¡Chúbate esa! ¡Estás de broma! ¡Señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Faz! ¡Están en los que me gustan! ¡Vale! ¡Quieres! ¡Vale! 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 ¡Camionetas en el puente! ¡No, no, no! ¡Tienen helicópteros! ¡Hasta ahora vas bien! ¡Sigue! ¡Vete a casa, hijo puta! ¡Vete a casa, hijo puta! ¡A la mierda! ¡Ha faltado poco! ¡Lo haces como un profesional! Sí, bueno, aprendí del mejor. ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! ¡Vale! ¡Muy bien, puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Vale! Gracias.